Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Kaspersky, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre las diferentes amenazas que hay ahorita para América Latina a nivel de usuario final y la diferencia que hay con las amenazas a nivel corporativo. Bueno, muchas gracias, yo soy Claudio Martinelli, el director general para Kaspersky de Latinoamérica, yo estoy en Kaspersky hace 7 años y aquí estoy para presentar lo que son los dos temas más presentes hoy en día. Para los consumidores finales estamos viendo una epidemia de ransomware, que es el virus secuestrador, que hace muchas víctimas en todo el mundo e incluso en Latinoamérica. Hay una forma de proteger a esto, tener una herramienta de protección efectiva y no dispensar los backups, hay que tener su copia de seguridad, hay que preservar sus fotografías, sus archivos, sus memórias con archivos de seguridad guardados afuera de su computador. No es posible tener sus backups en su propia máquina o linkados, conectados en su propia máquina. Para las empresas, hoy estamos viendo un crecimiento grande, muy importante, lo que son amenazas dirigidas, o sea, amenazas que no son masivas, por tanto, no se encuentran en la red de una manera muy fácil y están siempre direccionadas a una empresa específica. Esto se puede combatir con herramientas de detección que están dentro de la compañía. Es necesario invertir un presupuesto de una manera diferente, no solo en la cerca perimetral de protección, pero en herramientas de detección en sus infraestructuras e inteligencia. Hay que tener en cuenta lo que va a pasar en el futuro para se preparar bien y hay que entrenar su pueblo, sus empleados, su equipo. No es posible trabajar apenas con uno o con otro. Es siempre este tripé que es soluciones, inteligencia y capacitación. Bueno, ¿y qué es eso de la inteligencia social que usan los hackers? Los hackers están con su vida muy facilitada por nosotros, porque en la verdad nosotros publicamos todas las informaciones que ellos necesitan para nos atacar. Publicamos nuestras ubicaciones, nuestros datos profesionales, nombres, papá, mamá, hijos, etc. Y si quieren construir una mensaje verdadera, en minutos pueden obtener estas informaciones de nuestras redes sociales y hacer con que parezcan nos conocer de verdad o que parezcan estar indicados por nosotros para alguien más. Y eso se hace con mucha facilidad. Se hace de una manera muy frecuente, muy recogente. Ok, bueno. Y también hablábamos un poco de la estructura que tienen este tipo de amenazas, sobre todo el ransomware, ¿no? Sí. Que empieza de una forma y termina de otra. Sí, ransomware es muy interesante. Hay incluso ransomware que tiene un chat para conversar con sus víctimas, ofreciendo como si fuera un servicio de consultoría de penetración, ¿no? Entonces el ransomware debe de ser combatido por un sistema que se llama System Watcher, que está dentro de nuestros productos, por ejemplo. El ransomware puede ser combatido de dos formas. Se tiene una solución que sea efectiva y, como dice, con sus backups. Hansomware causa estragos, da orden de mil dólares en promedio para el consumidor final. O sea, un bitcoin es el tipo medio de resgate, de plata que pide este secuestrador. O para empresas algo como 35 mil dólares por incidente, porque pierde sus dados, incluso puede cerrar las puertas porque no consigue volver a producir o a operar. Entonces ransomware hoy es una epidemia. Nosotros de Kaspersky trabajamos con las agencias de seguridad, con la Fuerza Policial de Colombia, por ejemplo, con la Fuerza Europea, para seguir atrás de estos criminales, obtener las contraseñas para proteger a nuestros consumidores e intentar revertir estas amenazas. ¿Dónde encontramos esa información? ¿En qué sitio web? En el sitio No More Handsome, que está disponible. Es una iniciativa de Kaspersky y otras empresas y fuerzas de seguridad, donde se pueden encontrar soluciones y algunas herramientas gratuitas para testar su sistema y para se prevenir de esta amenaza muy recogente hoy en día. Bueno, y por último, muchos piensan que los dispositivos móviles son inmunes a este tipo de amenazas. ¿Eso es verdad? Esto es pura broma, pura mentira. En la verdad, los dispositivos móviles es donde crecen más rápido las amenazas. Hoy estamos viendo un crecimiento más que 60% de las amenazas para el ambiente Android. Y hay que decir que ningún sistema operativo es inmune a virus. Si no carga un virus en su propio teléfono, en su propio smartphone, puede ser una víctima de phishing o una víctima de un sitio falso. Entonces hay que se preocupar. Hay que estar protegido cuando va a ser su banca online o su banca móvil, en su dispositivo Android o su dispositivo iOS, no importa. Hay que estar protegido. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo agradeço.